¿Qué tal chicos? Buenas noches. Pues generalmente creo que cuando pongo este fondo virtual es porque ya estoy muy exhausto. Disculpen que me atrasé bastante con ustedes. Bueno, con ustedes el séptimo y otro grupo nada más me pude atrasar. Y bueno, vamos a comenzar las conclusiones de la semana 6. Y el tema es finales, la enseñanza de la geografía. Y ustedes se cuestionan quizás por qué entonces el profesor nos dejó esta lectura. El modelo educativo en México, que está escrito hace cuatro años, ¿sale? 2016, un análisis. Y hay preguntas intermedias en la explicación de esta presentación. Y precisamente esta lectura nos da pauta de la respuesta, ¿no? Que debemos de intuir y que de hecho ya la hemos venido descubriendo cada día, cada semana que analizamos algunas lecturas precisamente para qué enseñar la geografía, ¿no? Prácticamente. ¿Cuál es la finalidad? Y la lectura lo marca muy claro, ¿no? Vamos a iniciar. Pues sí, efectivamente habla de que buscamos que el ser humano sea libre, que sea justo, que sea próspero, ¿no? Y hay que tener en cuenta que todo está interconectado. Y precisamente en esta cuestión de interconectado les vengo a mostrar a este señor que se llama George Simmons. Entonces, ¿qué es más importante la tubería que el contenido? E incluso ustedes lo pueden ver ya en séptimo semestre. Es más importante cómo les das a, cómo les explicas a tus alumnos, cómo les generas el conocimiento, los cuestionamientos, para que ellos vayan despertando un poquito toda esta cuestión y puedan empezar a darse cuenta de la importancia del por qué, para qué van a aprender algo, ¿no? Entonces, ¿es más importante la tubería que el contenido? Muchas ocasiones nos enfocamos bastante en el contenido, hay que hacerlo muy accesible, muy fácil. Pero la manera de hacerlo a veces no ayuda bastante, ¿no? Y bueno, también en la cuestión de libertad y que todo está interconectado, habla de conectivismo, algo que ya les hablaba antes. Por ejemplo, la justicia, que es algo desafiante y complejo. Pero precisamente, Eduardo Galeano habla de Fernando Virri, que es el autor de ¿Para qué nos sirve la utopía? Pues para caminar, ¿no? Para caminar, precisamente. Y habla de este equilibrio que nosotros necesitamos como docentes. Todo esto, de repente, podrían ustedes decir, pues es que está muy utópico, pareciera muy contado de un cuento, pero es lo que necesita la sociedad. Necesita estos valores, ¿para qué? Para tener una sociedad incluyente, precisamente, y que sea útil, que cada uno de los integrantes sean útiles y que, pues, sean relevantes en los conocimientos que se están dando, ¿no? Que sean relevantes, útiles, y que los ciudadanos sean incluyentes en este sentido de no discriminar a nadie por ninguna forma, ya sea por credo, por aspecto, por color, por política, por religión, nada, nada. ¿Por qué ser incluyentes? Para evitar guerras, para evitar conflictos, ¿sale? Y por eso es necesario ser incluyentes. Y esto habla, precisamente, George Simmons, con la cuestión de la conectividad, Fernando Vierge, con la cuestión de ¿para qué estamos educando? ¿Cuál es la finalidad? Y ante los nuevos tiempos, precisamente, este video habla. Aquí, por ejemplo, hay un minuto, me parece, de audio que no tiene audio, como un minuto 11 o 12, si me recuerdo. Y, bueno, aquí este personaje habla sobre el pensamiento crítico. Necesitamos gente que sea libre, ¿no? Que no se deje someter bajo algunas ideas de diferentes personajes o cuestiones o situaciones, incluso, ¿no? Que sean participativos, que sean informados, que sean responsables. ¿Ustedes lo son, jóvenes maestros? ¿Ustedes tienen estas capacidades para poder replicarlas, reproducirlas, despertarlas en la vida de los demás, de los niños? Aquí hay un error. No sé por qué no salió, pero, bueno, no se actualizó. ¿Y por qué, precisamente, pedimos esto o se pide esto, ¿no? Con el modelo educativo. Pues, simplemente, para tener una vida social, política y económica activa, que nos ayude a defender y a ejercer nuestros derechos, ¿no? Y que tengamos totalmente la motivación necesaria para poder vivir en esta sociedad tan diversa y tan compleja. Y por eso les pregunto, ¿ustedes o nosotros lo tenemos? ¿Todos nosotros tenemos estas capacidades para poder hacerlo con los demás alumnos? Es algo importante que deben de cuestionarse, ¿no? No imagino a alguien de ustedes molestos con la vida o con la que tienen y simplemente no hacer algo por mejorarla, ¿no? Y si no hacen nada por su vida, ¿cómo van a hacer algo por los demás niños, no? Una pregunta. Habían tres puntos, tres puntos importantes de los egresados de la educación básica y media superior, me parece. Sí. ¿Aún son vigentes en la pregunta? Ahí están marcados en la lectura, ¿eh? Chéquenlos, por favor. Vamos a seguir avanzando. Es una pregunta que ojalá ella pueda responder en el grupo de Facebook, ¿sale? Y también la tabla, la tabla está muy interesante. Esa tabla, me quiero imaginar, si bien recuerdo, la hicieron en primer año, creo, no, y bueno, dependerá también del maestro o maestra que tuviera. Pero bueno, pues ¿para qué hacer todo esto que estamos trabajando en el modelo educativo? Para transformar, ¿sale? Transformar a las personas, ¿ok? Transformar y tener una manera de ver la vida totalmente diferente. Aquí, en la original, no sé qué pasó en la aplicación, pero bueno, acá decía un panorama histórico. ¿Y por qué les digo panorama histórico? Hago la aclaración porque aquí dice, por eso no muestra, no sé por qué quedó eso. Ya lo había visto y me quedó bien, pero bueno. Panorama histórico, y digo, bueno, porque ya no voy a regresar y voy a perder tiempo en corregir todo eso, pero en la presentación sí va a aparecer, ¿sale? ¿Por qué hablo del panorama histórico? Pues si bien hablamos desde 1921, cuando se creó la CEP con José Vasconcelos, y posteriormente también en la lectura vienen destacando a Jaime Torres Bode, ojalá puedan investigar a estos dos personajes muy interesantes y que hablan precisamente de la centralización y la educación. Y fíjense bien, ahora sí como dicen en la historia, que la historia nos juzgará. Muchos dirán que no hicieron suficiente, otros que hicieron lo que podían, otros que les faltó. Y aún así, ¿qué creen? Todos, cada día de la vida, cada uno de nosotros, hacemos lo mejor posible, o creemos que hacemos lo mejor posible, pero siempre va a ser insuficiente ante la realidad. ¿Qué creen? ¿Ustedes lo que están haciendo ahora en la escuela primaria realmente es suficiente? Esa es la pregunta. Yo me pregunto muchas veces también esto cuando hago los videos y digo, ¿realmente es suficiente hacerles videos de conclusiones, de indicaciones, de darles el texto escrito? Yo me pregunto, ya busqué la manera de sacar el texto de los audios, no lo he hecho, ya lo encontré para, ¿cómo se llama? Traducción, subtítulos, pero no lo he pegado en el grupo porque de repente están las actividades que no da tiempo, ¿no? Y yo los entiendo cuando ustedes están haciendo sus prácticas y dicen, es que tenemos prácticas, tenemos exámenes, tenemos tareas, y dicen, ¿estamos cansados, estamos agotados? Sí, todos nos cansamos y nos agotamos. Sin embargo, es necesario darse una pausa y poner jerarquía a nuestras prioridades. Y siempre les puedo decir, salud antes que cualquier cosa. Sin salud no tenemos nada, ¿eh? No podemos hacer nada. Y ante este panorama histórico precisamente que estábamos hablando, y que nos invita a que empecemos a tener una visión más incluyente, tolerante, más abierta, más equitativa, habla de que tenemos una sociedad educada, plural e incluyente. La pregunta es, ¿la tendremos realmente? ¿Y hasta cuándo realmente la vamos a tener, no? No sé. Y como bien decía Fernando Virri, la utopía, al final de cuentas, tenemos que caminar tras ella, ¿no? Esto no lograr, no, creo que no llegará a algún momento que digamos, estamos totalmente educados. Siempre debemos seguir aprendiendo. Siempre debemos estar avanzando, ¿sale? Plural considerando todas las diversas formas de pensar, tanto económica, políticamente, religiosamente, y respetando principalmente, ¿no? Considerarlas y saber que existen y que están ahí. El hecho de que tú estés en un pueblo, en un ranchito, o en una ciudad, no significa que todo eso sea tu mundo. Eso es tu mundo ahí, pero un mundo es amplio y diverso. Tus alumnos van a venir de diferentes lados, diferente preparación, diferente forma de ver la vida. Entonces, hay que ser cuidados con todo esto, ¿sale? Y algo que me gusta también, y la pregunta anterior me parece era, ¿dónde están los fines de la educación? ¿En qué artículos están trabajando? Notan ahí, chequenlo. Aquí, por ejemplo, la apertura intelectual. Estamos acostumbrados últimamente a ser tan dependientes de la tecnología que nos olvidamos de que este es el secreto más maravilloso que tenemos y está aquí, que nos lo educamos, nos lo cuidamos. No somos responsables ni con nosotros mismos ni con el medio. Hay que desarrollar la responsabilidad también, el conocimiento de sí mismos. No recuerdo si con ustedes, luego les he pedido, oye, pon foto en Edmodo, pon foto realmente donde estás tú, sin filtro de preferencia. Y me dicen, ¿por qué? Y ahora sí que como dicen el dicho, ¿no? Para esa anécdota, pero en realidad, ¿cómo es? No sé, algunos dicen, es que quiero usar filtros. Y les digo, ¿por qué? Es que no me gusta cómo me veo. Y les digo, sí. Si tú no te gustas cómo te ves, ¿qué puedes esperar a los demás? ¿No? Entonces, no sé, chicos. Ahí creo que conocerse a uno mismo es muy importante. Quizás cuando está uno pequeño de edad, como en su caso de ustedes, nos cuesta bastante trabajo saber cómo somos. Pero sí es importante aislarnos un momento con nosotros mismos y ver, ¿no? Porque la pregunta, el ejercicio, incluso les voy a dar un ejercicio, es quédate, date el tiempo de la meditación, 5 o 10 minutos en silencio, en una posición, respiraciones profundas, controladas, en un ambiente agradable y música relajante. Te va a ayudar a ser consciente de ti mismo. La meditación, aparte que tiene muchos beneficios, ¿no? Y, bueno, el otro punto es que habla sobre el trabajo en equipo y colaborativo. Siempre les he dicho, cuando era estudiante, era enemigo totalmente de trabajar en equipo. No me gustaba trabajar en equipo. Quería hacerlo yo solo, yo solo, yo solo. Pero, ¿qué creen? Llegamos a diferentes escuelas, diferentes medios, diferentes formas que no, que nos invitan a trabajar en equipo. Y yo sé que a ustedes, de repente, no les gusta trabajar en equipo. Me lo han hecho saber, me lo han expresado. ¿Pero qué crees? Debes de generar esto. ¿Por qué? Porque estas cuestiones nos ayudan a tener una mejor sociedad. Y debemos ser incluyentes y tolerantes. Y debemos buscar mejorar tanto el intelecto, nuestra responsabilidad, nosotros mismos y con los demás. Una relación armónica, pacífica, que nos permita vivir en valores, realmente. Con una visión inclusiva, ¿sale? Pues eso realmente va a hacer que la escuela esté al centro. Y bueno, la pregunta ante todo este panorama tan complejo que pareciera estar aquí, ¿no? Es, ¿estamos preparados lo suficientemente para enfrentarnos a esta nueva realidad? ¿Ustedes están generando todas las interacciones necesarias, significativas, creativas e innovadoras? ¿O estamos repitiendo lo mismo? ¿Estamos cuidando el aspecto emocional de nuestro ser, el aspecto cognitivo y el aspecto social ante estas nuevas realidades? ¿Sale? Porque solamente si hablamos de todo esto, lo emocional, lo cognitivo y lo social, estamos hablando de una educación integral, ¿sale? ¿El tiempo actual lo permite? Alguien de ustedes decía, pues sí, en su curso trabajamos las herramientas y qué chido, las conocemos, pero no sé si las voy a ocupar afuera. Y yo decía, ¿no lo sabes ahorita? A lo mejor tú vas a ser quien empiece a motivar el uso de todas ellas. Y les compartí el día de hoy un exalumno que compartió su trabajo de sus niños y cuando vi su trabajo dije, chido, texto, investigación, referencias, videos. Muy bonita forma de trabajar, ¿sale? Porque estás rompiendo, estás quebrando muchas cosas, estás innovando. En parte sí, en parte no, quizás. Pero buscas el equilibrio, buscas precisamente equilibrar estas formas, ambos hemisferios. ¿Ustedes lo hacen? Y otra pregunta es, ¿quién escribió el artículo? ¿Sale? Ante la cuestión del conectivismo, las herramientas digitales y ante la nueva realidad, es central toda esta cuestión de conocer. ¿Sale, chicos? Entonces, otra pregunta que les quiero decir es, hacen aunque sea una sesión, un intento de sesión virtual con sus alumnos, aunque sea una vez a la semana, he escuchado a varios padres de familia que dicen, bueno, es que algunos maestros envían texto por WhatsApp y ya. Otros se quejan de que si no entrego la actividad hoy, me pone falta. Y digo, ¿cuántas actividades te pone? Me dice, una. Y digo, ¿qué onda, no? Padres de familia, maestros. Hay diferentes visiones y diferentes perspectivas. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes, busquen al menos decir, ¿saben qué? Me voy a conectar un día a la semana por si alguien tiene la oportunidad, la forma, el medio y quiere. Estoy seguro que a lo mejor todos quieren, pero no todos pueden, no todos tienen las oportunidades, no todos tienen la misma situación de ventaja. La mayoría estamos en desventaja. Sin embargo, ustedes hacen ese espacio para atenderlos. ¿Saben? ¿Y por qué les digo esto? Sé que, por ejemplo, con ustedes la sesión de dudas la realizamos, pero ustedes dirán, pues es diferente, ¿no? La educación superior con la educación básica. Sí. Pero los comentarios que he escuchado de varios padres de familia son de educación básica. y digo, oh, ¿qué estará pasando ahí? No digo que sean ustedes, ¿saben? Sino que simplemente oigo unos comentarios, una visión de una parte de la sociedad que no digo que es general y la pregunta es, la pregunta es para generarles ruido a ustedes mismos aquí, ¿saben? Ante estos desafíos de tener una visión integradora ante estos nuevos tiempos pandémicos, hablábamos también de las cuestiones de estar actualizados constantemente. Porque si no estamos actualizados, nos quedamos atrás, ¿eh? Aquí, día tras día. Y la cuestión, recuerden, que anteriormente hablábamos de sistemas jerárquicos verticales y últimamente se ha hecho la cuestión de hacerlos también horizontales, ¿no? y de empezar precisamente debajo hacia arriba. Conocer qué es lo que dicen mis alumnos, qué es lo que dicen mis padres para tratar de hacer cambios continuos e inclusivos para hacer, ¿cómo decía la otra vez? Homogéneo el aprendizaje y equitativo el proceso de enseñanza, ¿sale? ¿Por qué? Porque tenemos que adecuarnos y ser flexibles. No ser rígidos, sino ser flexibles. Tratar de lograr que el derecho a la educación se cumpla. ¿Pero qué creen? Es triste y es penoso decirlo, pero si otros derechos no se pueden cumplir, ¿cómo vamos a lograr la educación? Piénsalo bien. Es un reto muy grande, muy difícil. Finalidad de la geografía está inmerso en todo esto que acabamos de ver. Eso buscamos, eso generamos, eso debemos hacer. ¿Sale, chicos? Pues esto ha sido el video de conclusiones. Espero que haya sido de su agrado y que esté entendible. Que tengan un excelente inicio de semana. Bye, bye.